¡Suscríbete al canal! Frido Vargas Frido Vargas Frido Vargas Frido Vargas Frido Vargas Todo muy bien, muy contento de oírte y feliz porque estoy estrenando este tema tuyo que definitivamente tiene características de éxito. Ay, qué bueno, Jorge. Tú sabes, cuando uno se mete a un estudio de grabación, uno tiene todas las esperanzas, todas las expectativas de conectar con lo que la gente está esperando y con lo que es la identificación de lo que uno hace. Lo más importante es que la gente ubique ese tema, como que lo relacione con las cosas que, con los temas que tiene la marca de uno. Yo me siento muy contento. Estaba escuchando a ustedes ahí arriba, arriba, haciendo el coro. Yo decía, ya está pegado el tema. Bueno, Jorge, porque tú sabes que siempre es bueno cuando un tema tiene como una frase, un caching, una frase de agarre. Y evidentemente este tema lo tiene, Wilfrido, eso con la copa arriba. Y evidentemente invita a celebrar, invita a la fiesta, invita a la Navidad. La buena vibra, compartir. La buena vibra, todo eso. Y por eso es que tiene características de éxito, Wilfrido. Sí, mira, una cosa que esté concebida por Rudy Ventura. Señores, apuente ese nombre. Rudy Ventura, productor musical. Un trabajo que tenga ese nombre, él es nuestro productor, y no lo quiero decir porque sea nuestro productor, pero un productor dominicano que en estos momentos está asumiendo lo que la gente está bailando, lo que la gente está pidiendo. Entonces, y sobre todo con otros productores, como el caso de Lessing, que también hizo desde Colombia, parte de la producción, parte de Rudy Ventura, parte de la experiencia nuestra. Entonces, el producto es ese que ustedes están escuchando. Es un trabajo muy navideño, habla mucho de lo que es la alegría, no le pare cantinero, no le pare, traiga más bebidas, deja los problemas por un momento, y vamos por lo menos a celebrar la Navidad, y estar en el mismo golpe haciendo cosas que tengan que ver con bulla, con grita, con alegría. No, 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 pero oye, pero muy bien, de verdad, Wilfrido, te felicito, y puedes tener la plena seguridad de que el tema lo vamos a sonar insistentemente en este programa radial. Muchas gracias, maestro Wilfrido, por darnos la información del tema. Ahí está, con la copa arriba, Wilfrido Vargas, en el mismo golpe. Bueno, 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 buenísimo el tema, con la copa arriba. Gracias. 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 Gracias.